Otro día me he sentado en el sofá Esperando tu llamada o a ver si regresas Y me tocas la ventana Desde que te fuiste ya no soy igual De tan solo verte un voto me da con llorar Y me mata la ansiedad Y me da miedo de no volver a verte Y me asusto tanto Verme solo si te encuentro paredes Y me da miedo de no volver a verte Y me asusto tanto Verme solo si te encuentro paredes Quizás el amor se va y se va y se va Pero hoy cambio a mí Me duele tanto si no estás Y me da miedo aceptar que ya tú no estás Que me encuentro peleando en la soledad Y me da miedo pues a ver que no volverás Y no vuelvo pues ando cuerpo en lo que se va Yo sueño que vienes con ganas de amar Y me besas, me abrazas, pidiéndote más Y me llevo a mi cama y quiero llorar Y despierto y veo que no eres real Y me da miedo de no volver a verte Y me asusto tanto Verme solo si te encuentro paredes Y me da miedo de no volver a verte Y me asusto tanto Verme solo si te encuentro paredes Quizás el amor se va y se va y se va Y por eso es que ya no estás Pero hoy cambio a mí Me duele tanto si no estás Quizás el amor se va y se va y se va Y por eso es que ya no estás Pero hoy cambio a mí Me duele tanto si no estás Y es que cuando el amor se va Me duele tanto si no estás Si no estás Me duele tanto si no estás Lo del bambino Top of the line Santana Wim